Música Dejaste en mi cama tu aroma y sudor No olvido el día que perdimos el pudor Y le pagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salaje Rapapapapa, enfermitos incurables Yo no te dije ni una frase de amor Y no digo que sea ilógico Pero esta noche tu cuerpo pidió calor Sin romance nada bíblico No te lleves serenata a tu ventana Ni escribí mis postillas en bachata Solo te vi, me admiraste hasta si nos hicimos sentir un gatito feliz Pero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salvaje Rapapapapa, enfermitos incurables Rapapapapa, agresivo y salvaje Es mío, la CEO Dame beso, yo necesito Dominicana, Puerto Rico Fly me out where it's warm, hace frío And you can hit it like Jose consigo Yeah, I'ma get you this heat caliente But I'ma need a big, sweet resident Baby, you like, give up Give it to me, don't know that no chain Por favor, baby Rip me right out of my dog chain Cabana, como animales Baby, como animales No arruinamos el momento No hay tiempo pa' palabras Que la noche se haga larga Larga, larga, larga Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salvaje Rapapapapa, enfermitos incurables Capapapa, agresivo y salvaje 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 Capapapa, agresivo y salvaje